hola y muy buenas gente bienvenidos a una nueva parte de paper mario la puerta milenaria estábamos con maruja y piruja aquí que lo habíamos dejado se nos había unido viviana y bueno dicen sí que tarda esa panfila a ver dónde se habrá metido esa condenada y ya estaría pero bueno guarda y nos vamos con pitch así que lo has confirmado en efecto la investigación que hemos estado realizando sobre la gran puerta indica algo tal como apuntaba piruja el poder del sello está se está debilitando se acerca la hora pronto nos haremos con el tesoro de la leyenda y esa fuerza oscura que se oculta tras la puerta escúchame bien quiero que se le conceda a la máxima prioridad a la búsqueda de los cristales y por supuesto también quiero que liquidéis a mario a sus órdenes hasta luego cuando tenga ese poder en mis manos sumiré al mundo en el terror más absoluto no habrá nada ni nadie que pueda detenerme tendrán que rendirse sin remedio y entonces aprovecharé para construir un nuevo mundo un mundo perfecto ideal y maravilloso concebido por por mí y ante todo para mí jajaja madre mía estás como una cabra señor que pareces la iso me habías llamado fin a ver qué vas a pedirme hoy que baile que me disfrate ahora que rascacante eso ya no me importa porque una duda me atormenta como te pasa algo sin no parece ser mismo de siempre cumplir órdenes o proteger tu mundo que debo hacer si yo existo es gracias a una persona pero quisiera consagrar mi existencia a otra y por eso que se supone que debo hacer qué quieres decir no no es nada no te preocupes sólo es que no tengo una sensación angustiosa cuando me preocupo por ti bueno hoy jugaremos a preguntas y respuestas preguntas y respuestas así es deberás elegir entre tres opciones la respuesta correcta a las preguntas que te formule si respondes cinco preguntas correctamente te dejaré enviar un mensaje como siempre a que viene esto así tan de repente allá va la primera pregunta y te aguanto qué ocurrirá al reunir los siete cristales estelares se abrirá la gran puerta respuesta correcta sigamos con la segunda pregunta cuál es el objetivo que se propone su excelencia el señor xenón dominar el mundo respuesta correcta vamos a por la tercera pregunta qué es en realidad el tesoro de la leyenda oculto tras la puerta pero sin esto vamos responde que es en realidad el tesoro que la leyenda la puerta creo que es un espíritu milenario pero no soy seguro respuesta correcta respuesta correcta a continuación la cuarta pregunta qué pretende hacer el señor se no con ese espíritu resucitarlo respuesta correcta y a continuación la quinta y última pregunta qué resulta absolutamente necesario para volver a encerrar ese espíritu los cristales me imagino respuesta correcta ha respondido a todas las preguntas correctamente ahora puedes utilizar mi comunicador pero seguro que está bien que me hayas contado todo esto por favor escribe el mensaje que quieras enviar qué majo es cime al final nos espía en la ducha pero luego pero luego es majo ya está puedes mandarlo mensaje enviado bueno esto es todo por hoy ya va siendo hora de que vuelvas a tu habitación gracias aunque sigo pensando que eres un ordenador un poco raro señor fin hombre pitch te acabo de ayudar buenas noches princesa te acabo de ayudar pitch pero bueno uy y ahora toca con bauze he llegado a mis oídos que en ciudad de hoyo se oculta algo de valor así que nos iremos allí montados en dirigible a ver mozal vete un billete para su vileza y otro para una chica que para una chica yeye el rey bauze y una vieja subida de una escoba voladora hay que ver qué tipo tan antipático ya no está el bauze cáspita dónde ha sido su vileza yo me adelantaré con este juguetito ya he viajado a ciudad de hoyo de incógnito así que conozco a k tú súbete al dirigible y así aprovechas para descansar un poco qué hostia le ha pegado esperé un momento su vileza no se vaya ay y eso que había preparado una merienda especial para el viaje hola cómo es posible que esto se estropea y voló ánimo what me encanta tío es brutal esto de carne ole ole los caracoles qué es me encanta ¡Olé, olé! ¡A mierda! ¡En fin! ¡Me encanta, tío! Es muy bueno ¡Aaah! ¡Los he pasado canutas! ¡Es el Rey Bowser! ¡Que nos come! ¡Socorro! ¡Vaya, vaya! Pero si su vida está aquí Lo he estado buscando por todas partes ¿Se puede saber dónde se había metido? ¿Por qué yo en Ciudad Dojo me lo he pasado en grande? Todo era espectacular He bailado como nunca Y eso que yo estaba Que ya no estaba para estos trotes Eso por no hablar de lo buenísima que estaba la comida ¿Subileza también ha disfrutado de la excursión? ¡Pobrecita! ¿Acaso he dicho algo malo, Subileza? Lo he pasado fatal Será posible Y yo sufriendo Y tú divirtiéndote En fin Basta de perder el tiempo Lo importante ahora Es conseguir información Sobre el paradero de los cristales Y la princesa Peach En fin Así que se trataba de un Mario falso Que nos había tomado el pelo a todos Espero que no estés molesto Para que hayamos Seguido pensando que eras tú Me da igual Oh, no esperaba menos de ti, Mario Así es un aventurero Y no uno cualquiera Sino el que nos ha aportado Un rayo de esperanza Y por eso espero que a partir de ahora Nos visites de vez en cuando Oye, cariño Ahora tenemos que ir a Villaviciosa, ¿verdad? Espero que vuelvas a visitarnos En alguna ocasión Si yo lo que quiero es Irme a la otra parte Por aquí estaban esas dos Pero ya no están Y si no están Me imagino que estarán en Villaviciosa Llevamos solo 10 minutitos Entonces Vamos a volver En Villaviciosa Seguramente que hay punto de guardado Así que pues vamos para allí Venga, vámonos Aunque hay que dejar el cristal en la puerta Es verdad Soy yo, concha Entro ¿Qué pasa? Cariño, acabas de recibir un mensaje Querido Mario Por fin he descubierto Que es solo a lo que se referían mis raptores Se trata del espíritu del demonio De hace mil años Al que pretenden resucitar Para dominar el mundo Por eso necesitan los cristales estelares Para abrir la gran puerta Y resucitar al espíritu También hacen falta Para volver a cerrar al espíritu Así que debemos impedir Que se hagan con ellos Vale Perfecto ¿El espíritu de un demonio? Joder, macho Mira que está Había sitios para caerse ¿No? Pues encima del enemigo Puedo huir A ver Bueno Otra forma de ir allí Es tirándose por aquí Si no recuerdo mal O sea, era No, perdón Por la otra parte de la ciudad Voy a dar más vueltas Que un tonto Para entrar a la tubería Ya verás No sé si era por aquí o no A lo mejor me estoy confundiendo Y la lío Si era por aquí Y creo que por aquí No me hagas mucho caso ¿Eh? ¿Sí? ¡Sí! Me acuerdo Bien, bien Voy a colocar la roja ¡Ole! Se coloca en la puerta Y nos revelará El sitio Del siguiente lugar ¿No? Hace como mucha luz Uy Una isla de piratas ¿Vale? El cristal azul Vale Me imagino que Otra será La ciudad del desierto Está extraña Perfecto Esto es lo que quería Creo que nos lleva Directamente a la casa Del profesor ¿Puede ser? Sí Perfecto Porque así podemos guardar Ahora al salir Nos dirá el profesor Lo que hay que hacer Y ya ¿Cómo? ¿La princesa Pichos Ha dicho que el tesoro Es un espíritu? ¿Y que quieren abrir La gran puerta Y resucitarlo Con la ayuda De los cristales estelares? Eso se corresponde Con mi descubrimiento ¿Y cuál es ese descubrimiento? La historia es algo larga Pero su contenido Es de crucial importancia ¿Y tú? ¿Quién estás al otro lado De la pantalla? También presta atención ¿Quién estará Al otro lado De la pantalla? No es nada No os preocupéis Por trivialidades El terrible desastre Que destruyó La gran ciudad Que estaba aquí Podría referirse En realidad A ese demonio Fue ese mismo monstruo El que creó Los siete cristales estelares Y con su poder Intentó dominar el mundo Según cuenta la leyenda Ese demonio Fue derrotado Por cuatro heroicos guerreros Pero solo pudieron destruir Su cuerpo Y no su espíritu Por ello Utilizando el poder De los cristales estelares Arrebatados al demonio Sellaron su espíritu Del palacio de la oscuridad Que está tras la gran puerta Los cristales estelares No distinguen Entre el bien y el mal Podrían resucitar Al espíritu del demonio O bien seguirlo de nuevo Los cristales estelares Harán El bien o el mal Dependiendo de quien los posea Entonces ¿No sería peligroso Reunir los cristales? ¿No sería mejor Deshacernos de ellos Y escondiéndolos O arrojándolos O algún lugar? Eso mismo pensé yo Al principio Pero ahora las cosas Han cambiado Parece que el sello Que mantiene encerrado Al espíritu Tras la gran puerta Ha empezado a debilitarse Los cristales estelares Han podido mantener Encerrado al espíritu Durante un milenio Pero transcurrido ese tiempo La fuerza del sello Se desvanecerá Y este año Se cumplen los mil años Es decir Debemos prepararnos Para el regreso del espíritu Aunque los mega ex No llegaran a salirse Con la suya En ese caso Si queremos dejar El espíritu demonetrapado Hemos de reunir Los cristales estelares Cuanto antes ¿Dónde se encuentra El siguiente profesor? Veamos Según el mapa Se encuentra en un lugar Llamado Isla Trópico ¿Isla Trópico? Lo único que sé De esa isla Sobre ella Es que se cuentan Terribles historias Al parecer Sobre ella Pesa una gran maldición Y está llena de fantasmas Seguro que si preguntáis En el puerto Obtendréis la información Vale Perfecto Pues vamos a preguntar Al puerto El próximo día Porque hoy Se acabó De hecho vamos a guardar Que tenemos aquí El punto de guardado Y yo me voy despidiendo Que espero que el vídeo Os haya encantado Que le deis un gran like Si ha sido así Y si no también Y nos vemos el próximo día Chao chao Y mire ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina